¿Qué es el recurso de la pobreza? Que me van a hacer responsable de esa deuda, no como antes, que se la dejaron al ayuntamiento y aquí estamos sufriendo todavía. Y qué bueno que la CEDESOL tomó ese tipo de acciones, porque así nos amarran las manos a los presidentes municipales. Yo felicito a la CEDESOL que haya tomado esas decisiones a nivel federal para que no sigamos endeudando irresponsablemente al ayuntamiento. Tenemos problemas financieros como todo el Estado, como todo México, pero con esfuerzo y cuidando el recurso vamos a alcanzar, por lo menos les decía, unas obras en cada comunidad, en las colonias. Y hemos tratado de llevar las cosas en orden. Si no, si no fuera así, ya la CEDESOL ya me estuviera multando, me estuviera pidiendo el reintero de 2016. Y por eso les digo que el ayuntamiento de Atoyán en el 2016 fue uno de los municipios que se apegó a la regla de operación 2016. Hoy, el año que viene, vamos a tener problemas con el fertilizante. Están por salir las nuevas reglas de operación de la CEDESOL 2017, donde ya no entran los huertos comunitarios y vamos a tener problemas ahí. Ya no se va a poder comprar fertilizante del ramo 33. Y ese va a ser un problema social que vamos a tener nosotros aquí en todo el Estado de Guerrero, porque viene para todos. Quiero pedirles, de la manera más atenta, se pongan de pie delegados y comisarios municipales, por favor, para hacer la toma de protesta. De acuerdo al artículo 37 de la fracción tercera de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, protestan, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, las leyes que de una a otra emanen y cumplir fiel y proteóticamente con los deberes de su encargo. Si no lo hicieran así, que el municipio y el Estado y su comunidad se lo demanden. Muchas felicidades, comisarios, comisarias y delegados. Tomen asiento, por favor. Les voy a explicar en qué rubro se va a ir los 83.608.000 pesos con 795. Hubo una pequeña, hoy, un pequeño incremento en el ramo 33. Dice, de acuerdo a la integración de las obras y acciones 2017, se hizo en base a las necesidades más prioritarias de las comunidades, respetando los indicadores del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el CONEVAL, es el que evalúa el artículo 33 de la Ley General de Coordinación Fiscal y los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2016, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social con sustento en el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social. En ese sentido, integramos el techo financiero de 83.608.795 pesos. Se va a distribuir de la siguiente manera, agua potable y sanamiento, educación, urbanización y caminos rurales, salud, mezcla de recursos, proyectos productivos, desarrollo comunitario, vivienda, electrificación, gastos indirectos y el producto. En estos rubros, señoras y señores, se va a gastar lo que es el ramo 33. Repito, agua potable y sanamiento, 11 millones 32 mil 575. Educación, quiere decirle que en educación, esta administración va a hacer 22 aulas únicas en el municipio. Ninguna administración ha hecho tantas aulas como se van a hacer hoy. Aparte, estas son del ramo 33. Aparte, la mezcla que voy a hacer de recursos para la escuela de Sacualpan, un edificio de dos niveles y también de una manera el tanque de agua potable de la cabecera municipal. Es un tanque que se va a hacer moderno. Hay dos únicamente en el estado de Guerrero, que es Acapulco y el otro va a ser aquí en Atoyal. Entonces, allí va a ser una inversión, quiero decirles, entre Capacet y el ayuntamiento. 11 me pone el Capacet y yo voy a poner como 5 millones y fracción. Urbanización y Caminos Rurales, 19 millones 845 mil 445. Salud, 1 millón 750 mil. Mezcla de recursos, 7 millones 400 mil. Proyecto productivo, 1 millón 945 mil. Vivienda, 4 millones 800 mil. Electrificación, 12 millones 438 mil 115. Pertilizante, 8 millones 870 mil. Gastos indirectos, 2 millones 508 mil. El Prodín, 1 millón 672 mil. Y da una suma de 83 millones 608 mil 795 pesos. Que de la manera más honesta se va a aplicar este recurso. Sin cuestiones partidistas ni religiones. Los voy a volver a citar, porque todavía me falta hacer mezcla con Sedatu. Sedatu, nosotros estamos en un atoyal, está en un polígono. Que las únicas comunidades que entran en ese polígono es Atoyal y Eticuí. Hábitas se va a hacer aquí en Atoyal. Por eso estamos haciendo la urbanización. Poniendo semáforos. Aunque muchos no les parezcan. Pero yo creo que tenemos que iniciar por Atoyal, que se ve como una ciudad ya moderna. Falta también hacer mezcla con el Ejife. Me falta hacer mezcla con la pesca. Que tenemos ahí una inversión también a la Confederación Nacional de Pescadores de la Laguna de Nisla. El 3x1 pone una parte el gobierno federal que encabeza a Enrique Peña Nieto. La otra parte la pone el gobernador Héctor Astudillo. La otra parte la pone el ayuntamiento. Y una parte la pone los migrantes radicados, organizados en Estados Unidos. Entonces, por eso se llama 3x1. Ahorita tenemos una gestión con Manobras. Que precisamente va a entrar la electrificación. Que ninguno le ha entrado a la comunidad. Que es la única comunidad que no tiene luz. El río Chiquito. Allí nada más son 10 millones de pesos. Para introducirle la luz al río Chiquito. Son 18 kilómetros. Que con el apoyo de Manobras vamos a introducirle la luz. El comisario de San Juan se está haciendo una obra de 5 millones de pesos. Que ahí voy solito con recursos del ramo 33. Que es su sistema de agua. Donde no hay agua, donde no hay sistema. También aquí la colonia Lázaro Cárdenas, la Fonseca. Ellos no tienen, de muchos años, no tienen agua. Y hoy, en esta administración, se le va a hacer su sistema de agua potable. Quiero agradecerle su presencia. Y quiero decirle que todo mi respaldo a ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Agradecemos el mensaje que nos... En el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, nos marca con certidumbre y con exactitud hacia dónde tienen que estar dirigidos estos recursos. El año pasado, el 98% de comprobación de todo el gasto en el Estado, que fueron 4.566 millones. En el 2015, el Estado logró nada más comprobar el 56%. El año pasado, logramos el 98%. Y reconocimiento y felicitación que quiero compartir con usted, señor presidente, por el empeño que puso usted en comprobar el mayor porcentaje aquí en su municipio. De verdad que lo felicito, señor presidente. Se aumentó en un promedio del 9%. Aquí, en este municipio, se aumentaron 6.569.358 pesos. Pero fue por el trabajo, por el empeño que hizo el señor presidente. Para este año, queremos superar ese porcentaje y llegar a ser posible al 100% para poder exigir a la federación que nos ayude a combatir la pobreza en Guerrero. Este año se va a aplicar la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y los Municipios. Esta ley viene con cero tolerancia. Esta ley lo que significa es que dinero que no se ejerza, se va a tener que devolver. Y lo peor no es eso. Lo peor es que el año fiscal que continúa ya no les van a dar lo que les corresponde, sino únicamente lo que se gasta. Si algún ayuntamiento recibe 100 pesos y nada más se gasta 80, va a tener que devolver 20 pesos. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que para el ejercicio fiscal inmediato ya no le van a dar 100 pesos, le van a dar 80. Yo admiro la sinceridad y la franqueza del señor presidente de la forma en cómo les habla, porque realmente así es. Realmente todas las comunidades, todas las localidades tienen necesidad de obra. Desafortunadamente el recurso es limitado, no alcanza. Uno de los rubros en los que más gasta el ayuntamiento o la mayor parte de los ayuntamientos es la distribución de fertilizante. Y la distribución de fertilizante no viene contemplado en los lineamientos 2016. Normalmente se ha comprobado como huertos comunitarios. Por eso es que yo le comentaba al señor presidente de que urge que se compruebe ese gasto como huertos comunitarios. Porque una vez aparecidos los lineamientos 2017, ya no aparecen los huertos comunitarios. Y ahí ya no va a haber forma de cómo el ayuntamiento compruebe ese gasto de la distribución de fertilizante. Su preocupación de cómo se le va a hacer para comprobar ese gasto el próximo ejercicio fiscal. Y afortunadamente el profesor Damaso tomó la iniciativa de convocar a todos los presidentes municipales del Estado para buscar una alternativa y dirigirse al Congreso de la Unión y a las autoridades federales para ver cómo se le va a hacer ese, cómo se va a abordar ese tema. Toda obra, todas las obras que se realicen en sus comunidades deben estar respaldadas por un comité de participación social. Que a propuesta del presidente municipal constitucional, el profesor Damaso Pérez Orgánez, de acuerdo a la ley 994 de planeación del Estado de Guerrero, propone al arquitecto Alfredo Gómez López como secretario técnico del Copla de Mún, a quien pido se ponga de pie para que nuestras autoridades auxiliares lo puedan conocer. Que nuestro vocal de control y vigilancia, de acuerdo a como lo ha asignado e instruido nuestro presidente municipal, será ocupado y seleccionado democráticamente entre los presentes. Ustedes tienen esa facultad en este momento de proponer a quien será el vocal de control y vigilancia. Los que estén a favor de Gabriel Lucena Sandoval, a favor de levantar la mano. A ver, ¿alguien que cuente? En base al artículo 37 de la acción tercera de la ley orgánica del municipio libre del Estado de Guerrero, me permito tomar y solicitar la protesta y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano del Estado de Guerrero, las leyes, las disposiciones que emanen de estos preceptos políticos y los exhorto a cumplir fiel y patrióticamente con los deberes que se les ha encargado. ¿Protestan? Si no lo hicieron así, que el municipio, el Estado de Guerrero y la ciudadanía se nos remanen. Enhorabuena. Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 5 minutos del día martes 25 de julio del 2017, quedan clausurados los trabajos y la reunión y toma de protesta a comisarios y delegados. Muchas felicidades y enhorabuena. Gracias.